¿Qué es el fenómeno Kirchner? ¿Qué es el fenómeno Kirchner? Lo que hay que decir es que el primer elemento destacable es la inflación. Lo más evidente de todo este periodo es la enorme inflación que tiene Argentina, que es solo comparable con Venezuela y algunos otros países del mundo como Sudán, Bielorrusia, Irán, digamos, países con situaciones que uno no esperaría que fueran comparables con Argentina. ¡Gracias!